El 4 de agosto de 1913, nació un niño que recibió el nombre de Manuel de Jesús, quien años más tarde se convertiría en un profesor, cronista y un gran promotor de las costumbres y tradiciones de Tuxtla Gutiérrez. Soy hija del profesor Manuel de Jesús Martínez Vázquez, que me siento muy orgullosa de traer sus raíces, sus enseñanzas, su sabiduría, que nos inculcó el amar a Tuxtla, sobre todo el hablar como me pides de hablar de él, pues creo que él dejó un gran legado cultural, porque promovió realmente todas las costumbres y tradiciones soques. Ya no había esas fiestas tradicionales como las que se había antes, y entonces gracias a él empezó a promover a que los nuevos barrios que habían de la ciudad, donde se habían escondido los santos, se unieran. Al día de hoy, el que también fue cronista, es recordado dos veces al año, cuando se entrega un reconocimiento en su nombre y también cuando tienen lugar las tradicionales ensartas de Flor de Mayo. Cuando se promovió, llegó la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, se formó el señor obispo, pues platicando que por qué no se incluía dentro de las celebraciones nuestras tradiciones soques. Entonces se fomentó la ensarta de flores, y él empezó a difundirlo para que en las casas, como se hacían antes, como se hacían anteriormente, los rezos a la Virgen, también se hicieran los rezos para el señor santo patrono. El profesor Manuel de Jesús Martínez fue un gran catedrático, cronista, pintor y escritor. Mediante sus creaciones, expresaba su amor y respeto a la tierra que lo vio nacer, Tuxtla Gutiérrez. Se dedicó a rescatar también imágenes en la pintura, porque él utilizaba pintar al óleo y dejó muestras de lo que era el Tuxtla antiguo. Él dejó varios libros, escribió la crónica del Tuxtla, fue de la Asociación de Geografía y Estadística. Él promovía mucho la geografía, maestro de geografía, maestro de técnicas de la enseñanza. Entonces fue maestro de muchas generaciones. Además, fue fundador de las Escuelas Rural Normal Mactumatzá, la de Enfermería y la Primaria Fray Víctor María Flores. También fue locutor y director de la primera radiodifusora de Tuxtla Gutiérrez. La Secretaría de Educación Pública lo nombró maestro emérito y fue declarado hijo predilecto de Tuxtla Gutiérrez y de Tonalá. Él inició dentro de la locución, en la estación de radio comercial, la XCON, en donde también él, pues actuaban y se juntaban para hacer las novelas. También estuvo en la Camino Pintado, una escuela que en su momento, pues, él y ellos fomentaron el periodismo. Y se creó el periódico Alma Infantil. Poemas, Serás Tuxtleco, también. Has comido putzinú, los cajadas en Dumi. Cosas muy bonitas que traemos marcado el legado de mi padre. Para Alerta Chiapas, Eich Ando Me.